¡No me gusta la alcoholía! 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 El sol se mantiene ahora pa' ser bien Oh, pero yo me tenía que brindarte Y tú vayas a ser menos tarde Y tú vayas a ser menos tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una tienda, ella conlleva la medicina Engañadora que está en cuenta y negociada Una abusadora, ella como sabe de la morir Si no quieres especial de la moda Una especialista, cada quien se pone ya la vista Para ser sincero, no es turista, es de maliciosa Yo me la saco con un barrio, yo me la saco con un barrio Y ahora me la saco con un barrio Y yo me la saco con un barrio Tristeada, inglés Chico No es turista, no nos pierdas Tristeada, labour Esa es de la hermana, esto si Yo me la saco con un barrio Pero yo me sé que esta de verdad la mujer y 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